Nosotros hemos firmado un acuerdo a principio de año que pretendemos se respete hasta diciembre, que así lo establece el acuerdo, donde bimestralmente se va ajustando ahora ya mensualmente el salario a partir de la inflación de dos meses atrás. Y esto nosotros pretendemos que se resuelva hasta el mes de diciembre como lo establece el acuerdo. Si el gobierno quiere convocar a los gremios para discutir en torno a esta situación extraordinaria de crisis, nosotros como siempre lo hemos hecho, asistiremos a la reunión, tenemos vocación de diálogo, lo hemos demostrado siempre, pero vamos a discutir en todo caso el impacto que está teniendo esta situación económica y financiera del país en los salarios de los estatales y en relación a la aplicación de la cláusula gatillo. Jamás nos sentaremos a discutir a la baja del salario porque creemos que precisamente todo lo contrario, para reactivar menos en esta crisis la economía hay que ponerle plata al salario, a la gente para que consuma, para que esto llegue a los comercios, llegue a la producción y no es la mejor medida caer sobre el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Es de alguna manera increíble que pretenda que discutamos la situación de los recursos de la provincia en una situación de crisis porque cuando esta provincia tuvo recursos más que suficientes no nos convocó a los gremios a discutir un alza del salario en virtud que ha tenido mucho más recursos de lo esperado y ha pasado en distintos momentos de esta gestión. Así que si nos convocan iremos, no vamos a discutir salario de la baja, todo lo contrario, vamos a defender el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y pretendemos que se cumpla el acuerdo de acá a fin de año. Llama la atención que la semana pasada no se mencionaba el tema de la cláusula gatillo, por lo menos no se ponía en juego y ahora hay ciertas dudas sobre su continuidad. El gobernador fue claro hace unos días diciendo que va a respetar el acuerdo y que hasta diciembre va a aplicar y va a pagar la cláusula gatillo. Si hay otra situación, como lo hemos escuchado o leído al ministro de Economía, Gonzalo Saglione, diciendo que es una situación extraordinaria el impacto que va a tener la quita del impuesto a las ganancias de algunos productos, como es coparticipable no se sabe aún cuánto va a recaer sobre la provincia, nosotros siempre estamos predispuestos a sentarnos a discutir. Ahora que sepan, creo que es de sentido común que los sindicatos jamás vamos a sentarnos a discutir un salario de la baja.